El proceso de recolectar y empacar es uno de los procesos de almacén cruciales que pueden afectar tu tasa perfecta de pedidos. Si no se optimiza, se retrasará el cumplimiento de estos y finalmente se reducirá la satisfacción del cliente. En este video analizaremos la definición del proceso de recolección y empaque, los desafíos asociados con él, cómo medirlo y algunas formas de optimizar el proceso. Soy Javier Peña y en esta serie de videos te explico los principales indicadores de desempeño utilizados en logística y cadena de suministro, su importancia, su cálculo y los principales beneficios que puedes obtener al implementarlos. Para seguir recibiendo más consejos para la gestión de la cadena de suministro, suscríbete a mi canal. Indicadores de desempeño KPIs, episodio número 12, el tiempo de ciclo de recolección y empaque. El proceso de recolectar y empacar es el procedimiento de recolectar artículos que han sido pedidos del inventario y luego empacarlos para su envío. El proceso comienza con la ubicación y selección de los artículos solicitados de la manera más eficiente y precisa. Luego los artículos pasan al proceso de empaque y embalaje que los consolida y empaqueta de forma segura para garantizar que lleguen a los clientes en una condición libre de daño. En logística y transporte hablamos de embalaje y empaque para referirnos a una serie de envoltorios que garantizan la correcta conservación y transporte de los productos. El empaque es un tipo de envoltorio cuya función principal es agrupar varias unidades de un mismo producto en una misma unidad o paquete. El empaque también cuenta con imágenes y texto impreso que llegan al consumidor y que lo convierten en una herramienta de promoción y marketing del artículo. El embalaje es similar al empaque porque sirve para almacenar de manera conjunta unidades más pequeñas de un producto, pero en concreto el embalaje sirve para agrupar paquetes, es decir, unidades de producto ya empaquetadas. Sin embargo, a diferencia del empaque, el embalaje no se utiliza para promocionar el producto, sino que solo sirve para garantizar su seguridad y correcto estado durante las fases de transporte o almacenamiento de los paquetes. El proceso de recolectar y empacar comprende hasta el 45% de los costos operativos totales. Con errores e ineficiencias, este proceso puede inflar aún más tus gastos de operación y tener un impacto negativo en el proceso de cumplimiento de pedidos. El tiempo de ciclo de recolectar y empacar es el tiempo que pasa desde que se recibe el pedido u orden en el almacén hasta que está embalado y listo para ser cargado al medio de transporte que lo llevará a su siguiente fase. Las tres etapas principales son recolección, traslado y empaque. La recolección es el proceso de ubicar los artículos dentro del almacén, seleccionarlos y extraerlos de sus ubicaciones. El traslado es el proceso de moverlos desde sus ubicaciones en el inventario hacia el área de empaque y embalaje. Y por último, el empaque es la etapa de reunir los artículos que conforman cada orden de cada cliente, empacarlos, embalarlos, dejándolos listos para ser transportados. Como sabemos, lo que no se mide no se puede mejorar. Medirlo y calcularlo te dará información sobre la calidad de tu proceso, argumentos para mejorarlo y hacer más eficiente tu cadena de suministro, incluyendo formas de automatizarlo, recortar pasos redundantes, cuellos de botella y en fin, cualquier situación que impacte en la satisfacción del cliente. También sirve para compararse en la industria y saber qué tan competitivos somos. La fórmula para calcularlo es muy simple. No es más que el promedio de las horas de finalización de empaque menos las horas de generación de las órdenes recibidas por el almacén. Y esto dividido entre el total de órdenes recibidas. Si el ciclo es muy corto, en vez de medirlo en horas, puedes medirlo en minutos. En todo el proceso hay muchas oportunidades de mejora, sobre todo cuando lo dividimos en sus diferentes fases. En el proceso de selección se puede mejorar tanto la certeza como la velocidad de la misma. Para mejorar la certeza, lo más básico, pero que no debemos pasar por alto, son dos cosas. Primero, designar ubicaciones o posiciones para cada SKU. Es esencial dividir el almacén en áreas, filas, estanterías y sububicaciones claramente etiquetadas para facilidad de localización y clasificación. Y segundo, organizar el almacén en función de la rotación de artículos. Recordemos que el 80% de las ventas se generan con el 20% de los artículos. Entonces, los artículos que se recolectan con más frecuencias, tienen mucho sentido almacenarlos lo más cerca posible de la estación de impacto. Puedes utilizar análisis ABC para categorizar el inventario por ventas y luego organizar tu almacén en base a esa clasificación. Para mejorar la velocidad, se pueden implementar sistemas de recolección que más se ajusten al tipo de artículos y a la operación del almacén. Los más utilizados son recolección individual de pedidos, recolección por lotes, recolección por zonas y recolección por olas. De estos sistemas ya te he hablado en varios videos de los que te dejo el enlace en la descripción de este video. También se mejora la velocidad utilizando sistemas automatizados de recolección como código de barra, radiofrecuencia, recolección por luz, recolección por voz, movimiento de artículos hacia las personas. De estos sistemas también te he hablado en otros videos que te dejo en la descripción. En la etapa del traslado debemos minimizar el tiempo de caminata. Un recolector utiliza hasta el 60% de su tiempo caminando por el almacén, seleccionando y trasladando artículos. Cualquier reducción en esto puede tener grandes ahorros de tiempo y dinero. Se puede por ejemplo recoger por lotes varios productos juntos y de diferentes órdenes, separar por zonas el almacén y a los recolectores y también usar el slotting para colocar los artículos de mayor movimiento más cerca del área de empaque como ya dijimos anteriormente. Y finalmente llegamos a la etapa de empaque. La estación de empaque es parte esencial de la operación y si no está diseñada adecuadamente, puede ser un cuello de botella que podría interrumpir fácilmente el rendimiento general de tu almacén. Hay cinco factores a considerar al diseñar esta área. Ergonomía. La estación debe considerar la ergonomía del área de trabajo de los empleados, porque determinará qué tan rápido y qué tan bien los trabajadores realizarán todas sus tareas. Esto también puede evitar lesiones y riesgos y menos interrupciones de la operación. Debes considerar por ejemplo mesas o superficies de altura ajustable para que cualquier empleado pueda usarlas según su nivel y comodidad. Además, la ubicación de los materiales y herramientas de empaque debe ser adecuada para que no tengan que esforzarse al alcanzarlos para empacar los pedidos. La accesibilidad es vital para que las personas pasen menos tiempo buscando las herramientas que necesitan y se concentren más en la tarea. Se necesita un fácil acceso a las etiquetas de envío, escáneres, adhesivos, almohadías y cajas de varios tamaños. Las características de los artículos también deben tenerse en cuenta al diseñar una estación de embalaje. No todos los artículos se embalan de la misma manera. Las estaciones deben ser flexibles para los diferentes pesos y dimensiones de los SKUs. Deben usarse mesas elevadoras, como ya dijimos, para que los operarios no tengan que levantar artículos pesados del piso a su mesa. Además, hay que dividir los pedidos según tamaño en diferentes estaciones. Los artículos más grandes podrían obstruir fácilmente una estación y necesitan embalarse separados de otros artículos más pequeños. Para los SKUs que necesitan un embalaje personalizado, deben enviarse a una estación de embalaje especial porque toman más tiempo que los artículos ordinarios. La movilidad es otro factor esencial para que sea fácil y conveniente mover las estaciones de empaque a cualquier ubicación dentro del almacén. También se debe considerar el espacio en cada estación de empaque porque pueden obstruirse fácilmente con personas y artículos voluminosos. Para evitar cuellos de botella debe haber suficiente espacio para que las personas no choquen entre sí. En resumen, optimizar el proceso de recolección y empaque puede ayudar a los gerentes de almacén a optimizar las operaciones, lograr una mayor tasa de pedidos perfectos y mejorar la satisfacción del cliente. Además, la planificación y la preparación adecuada son factores clave para evitar cuellos de botella, por ejemplo en una estación de embalaje. Cada gerente de almacén debe pensar mucho en convertir estas estaciones en áreas de trabajo más efectivas. Espero que este vídeo te ayude a comprender los desafíos asociados con el proceso de recolección y empaque y te genere la curiosidad de investigar más en cómo superarlos. Y si este vídeo te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu cadena de suministro.